Hola humanos, yo soy Maka Lakesh. En este video les pondré los mejores memes con respecto a la violación salvaje que Alemania le dio a Brasil. Empezamos con este. Oh, pobre Cristo de Corcovado. Le dejaron nada más 7 agujeros. Como diría mi tío, 7 joyos. Le hicieron 7 joyos. Ni modo. Pero también se encabronó y dijo, si ha terminado el mundial, fuera todo el mundo, cabrones. O me los clocho. Se enojó. Esta cara se me hace familiar. Esta fue la cara que todos los brasileños pusieron al acabar el partido. Ya valió madre. Sí, tú lo has dicho. Ay, Neymar, llegaste tarde. Pero sí, con lo correcto, con la vaselina. Pobres brasileños terminaron con el ano irritado. Pobres. ¿Qué pedo con esto? Si de por sí los alemanes son fríos. Y luego le ponen este papel de violento. Miren al bebé. Miren al bebé, copa del mundo. ¿Por qué está riendo? Lo está disfrutando. ¿Qué cosa más rara? Brasil, ahí viene de Alemania. Actúa normal. No le conocí ese perfil a la rana René. Es que sí estuvo salvaje. Así le dejaron el hoyo a los brasileños. No puede ser. Mientras tanto, el portero de Alemania, no, a huevo, debió de llevarse un Tetris el portero de Alemania porque sí estuvo de huevo a su partido. Hasta pudo haberse echado un coyotito ahí en las redes. No hay pedo. Pero aquí posando, pal face. Goleando a Brasil, pues pal face. El portero de Brasil, como todos lo ven. Como yo lo veo. Para los que no conocen el mundo pornográfico, ella es Sasha Gray. Famosa por tragar bolas. Y si algo hizo el portero de Brasil, fue tragar bolas. No puede ser. Excelente foto, excelente. Y esta foto a mí me la tomaron cuando estaba bien el partido. Y por supuesto, he faltado a mis citas con el dentista. Seguimos. Exacto. Un tiburón se comió a Brasil. Pero no se lo comió, más bien lo violó. Esto está muy interesante. Fíjense cómo está una barrita a un lado de desplazamiento. Porque varios cabrones metieron gol. Esto jamás lo había visto en un partido de fútbol. Yo jamás había visto que esto pasara. Esto es historia. Pusieron barrita de desplazamiento porque varios habían metido gol. Hasta el pinche Aguador le metió gol a Brasil. No puede ser. No puede ser. ¿Qué dicen estos? Les dieron por el ano. El ano no fue a este mundial, creo. Pero hubiera estado perfecto. Hasta trae el numerito, el 7. Pinche Bopatiño, gritando escamado. Ahí viene un alemán. Corra. Ah, pobre Bopatiño. Excelente jugador, pero pues lo violaron. ¿Qué quieren que haga? ¿Pero esto no lo teníamos arreglado? Pues no. Los alemanes no se venden. Son fríos. Ni modo, Bopatiño. Ahora dedícate a matar a Bart. Tus lágrimas son deliciosas. Pobre Bopatiño ahí. Pobre. La verdad, un grado de lástima por Brasil. Si estuvo feo. Así me quedó el orto. A huevo. Pero el DT de Brasil está en lo correcto. Así le quedó el ojete. Así le quedó el poto. Sin duda alguna. Y esta foto, no sé por qué la puse. Simplemente la quise meter. Porque no sé. Pienso que es el maíz. Pienso que es la mazorca con más onda que he visto en la vida. La neta. Soy un perverso. Brasil contra Alemania. Mapa de calor. No puede ser. Pues sí. Exactamente lo mismo. Sí. Eso pasó en la cancha. Eso pasó en la cancha. Una penetración caliente. No puede ser. El Cristo de Corcovado dijo. A la mierda yo me voy. Y se fue a su planeta de donde viene. Chale. Ni de pedo. Nos metieron una de este porte. Sí. Así de grandota se las metieron. No puede ser. Quiero darte como Alemania a Brasil. ¿Cómo? Bien duro y en tu casa. Y sin condón y sin lubricante. Maldita sea. Fue genial. Este partido quedará para la historia. 7-1. No puede ser. Hasta yo me compadezco de los brasileños. Eso fue todo. Mi Twitter. Mono Monkey. Mi página de Facebook en la descripción. Ahí le puedes dar un sabroso like. Recuerda que me ayudas mucho si compartes este salvaje video. Porque si no lo compartes. Los alemanes van a venir por ti. Y se van a ensañar con tu trasero. Así como lo hicieron con los... Pobres brasileños. Eso fue todo. Yo fui Magalakesh. Suscríbete a este canal. Compártelo. Adiós. Adiós.